...Tagena, Lorca y Yecla. Esta asociación ha enviado un escrito a la Fiscalía en el que reclama su intervención. La Consejería asegura que los datos han mejorado en los últimos seis meses. El informe... ...emos con Sanidad la simulación clínica es una metodología de enseñanza que se utiliza en todo el mundo para formar a profesionales de la salud en cirugía, en reanimación o en habilidades de comunicación. Hoy hemos asistido a una sesión en el aula instalada en el Hospital Morales Messeguer de Murcia por la que han pasado ya 600 profesionales. El Cartagena se estrena esta tarde en su campo ante el Zaragoza en busca de su primer triunfo liguero, el equipo del Pitu. Les contaremos más noticias de la actualidad regional de este lunes en la segunda edición. Como siempre les esperamos después del telediario. Hasta ahora. Y un centenar de incidentes se han producido por motos de agua en lo que va de verano en la costa regional. Un sector, el de la motonáutica, en aumento que ha matriculado un centenar de unidades esta temporada. Tanto la Federación Española como Capitanía Marítima consideran que la siniestralidad se sitúa en la media nacional. Capitanía Marítima afirma que el fondeo en el entorno de la isla del Ciervo en el Mar Menor no está prohibido mientras que no haya ánimo de lucro o negocio. No está permitido fondear en las zonas marítimas protegidas para las nacras. No es el caso de este fin de semana en el que dicen no hubo infracción alguna en el mar. Es una cosa. Esto de sus fiestas es Fuente Álamo. Allí nos vamos con nuestro compañero, con Iván Serres.